El excomisionado de paz Camilo Gómez considera que el anuncio del gobierno y las FARC representa un avance. Hay que celebrar que se habla de un nuevo acuerdo conjuntamente, es decir, sería el primer indicador de que las FARC también está en la línea del nuevo acuerdo, respetando la decisión de la democracia en el plebiscito. Esperan que en la reunión de este fin de semana los negociadores del gobierno aclaren cuáles son las propuestas que las FARC aceptaron vincular al nuevo acuerdo. Con las modificaciones de fondo que siempre hemos planteado a los acuerdos originales y ese es nuestro propósito, nosotros no estamos en una actitud de dilatar, sino de avanzar. Los negociadores del gobierno volverán a La Habana el próximo jueves para seguir discutiendo con las FARC las propuestas sobre las que todavía no hay consenso.